Hola amiguitas, hoy vamos a realizar este mini pesebre en maderitas de barro super lindos, faciles, muy bonitos, de verdad que las animo a ver el video para que los puedan realizar y vender, es una idea muy muy económica y sobre todo fácil de elaborar porque las piezas están elaboradas, son de manera sencilla fácil para que ustedes también los puedan realizar. Amiguitas, estos son los materiales que vamos a utilizar para los cuerpos de la Virgen María y San José vamos a mostrarle más o menos lo que hemos utilizado para el cuerpo es lo que da ras de la cuchara de 7.5 gramos o 7.5 ml que son las cabecitas, esta es la del niño dios y estas son las manitas de la Virgen María que le vamos a poner. Los cuerpos son para los dos, son igualitos, lo único que cambia es como el cabello de la Virgen María y San José y la barbita que vamos a hacer a San José. Cogemos las esferitas, empezamos a hacer este movimiento para hacer lo que es una lagrimita y ustedes miran el tamaño que deseen de la lagrima, de esta manera va a quedar. Vamos a con un estilete, un cuchillito desechable, ustedes le puedan este movimiento para que le quede a la Virgen María el vestidito. Colocamos un alfiler, un palillo o un pedacito de alambre para unir lo que es la cabecita al cuerpo, de esta manera. Solo a la Virgen María, San José como tiene la barbita no hay necesidad. Presionamos un poquitico acá, una gotica de pegante blanco. De esta manera van a quedar los cuerpecitos. Las manitas simplemente hacemos como un cilindrito, marcamos la mitad, de esta manera y la pegamos al cuerpecito. Y hicimos ya lo que es el cuerpo de San José. Lo dejamos lisito, lo pueden hacer cualquier diseño a lo que es la figurita del cuerpo. presionamos para hacer una lagrimita, miren de esta manera. Colocamos también lo que es el alfiler pegante, la cabecita. Ya queda el cuerpecito. Con la misma medida de lo que hicimos el cuerpo, vamos a hacer una esfera para armar lo que es la camita del niño Dios. Hacemos un cilindro. con esta herramienta voy a empezar a presionar para hacer lo que es el huequito y ahí acostar al niño Dios. mira aquí se dan algunos pellizquitos a la figurita para que quede de esta manera y así lo vamos a dejar. El niño Dios ya queda terminado, vamos a aplicar pegante, colocamos el niño ahí, ahorita le hacemos los ojitos y ya queda listo. Con esta esfera vamos a hacer el cabello del niño Dios, simplemente vamos presionando, miren de esta manera. Aplicamos un poquitico de pegante, colocamos a San José. Miren marcamos el cabellito, con una esfera pequeñita vamos a armar lo que es una lagrimita, miren de esta manera. La presionamos, marcamos la presionamos, marcamos lo que es el cabello, de esta manera. Aquí hacemos puntica, la deadita, marco acá un poquitico y esta sería lo que es la barbita. Pueden hacerla que ustedes quieran, esto es una idea, hay muchas maneras de hacer barbita. Dos esferas más pequeñitas, las armamos lo que son los bigotes, miren de esta manera. Presionamos un poquitico y lo mismo, marcamos acá para hacer lo que es el bigote. Con la nariz, ponemos una nariz, pequeñita, de tono piel, pueden hacerlas bien largas, bien cortas como ustedes deseen peinar la virgen estas son solo ideas amiguitas para que ustedes realicen estos pesebres puedan venderlos en esta época que viene el año una fuente de ingresos para ustedes marcamos el cabello solamente lo vamos a hacer al frente porque ella lleva el pelo entonces no hay necesidad de cubrir a la virgen maría algo muy sencillito que va a quedar super bonito para armar toda la virgen vamos a extender maceta el tono que ustedes deseen estos son colores que ustedes pueden combinar acá tenemos este cortador si no tienen cortador pues hacen un óvalo y les queda ya como si fuera la figurita voy a medir voy a medir vamos a hacerla así la acomodan el manto a gusto a ustedes pinta puntos pinta puntos o un palillito de cocina pintura negra acrílica le vamos a pintar los ojitos super sencillos no tienen nada de ciencia estos son solo ideas amiguitas ustedes pueden hacerla como deseen si quieren más grandecitos pues los agrandan con el mismo pinta puntos le vamos a pintar los cortadores entonces y entonces L en el cachetico mira amiguitas este es el PCR super sencillo fácil, muy bonito para que ustedes decoren lo que son envases, cuadros portarretratos para que ustedes aprendan y vendan formas fáciles de elaborar lo que son estos mini pesebres vamos a utilizar el día de hoy lo que son los vasitos estos de materitas miniatura la vamos a rellenar de arcilla colocar unas piedritas ustedes pueden colocar paja, artificial lo que ustedes quieran colocamos las figuritas y ya nos queda listo para vender esta arcilla mire este es el arcilla la ponemos en el fondo presionamos la voy a llenar un poquitico más arriba porque las figuras van pegaditas con palillos para cuando seque la arcilla quede fijo no se vayan a soltar no se vayan a caer bueno amiguitas aquí le estoy colocando lo que son piedritas a la figura le coloqué lo que es palillos lo vamos a ir colocando esta reduce en el tamaño porque están recién armaditas van a quedar un poquitico más pequeñas al niño de esa me le colocamos lo que fue los palillitos para que quede bien pegadito los huequitos que quedan colocamos piedritas y de esta manera bueno amiguitas de esta manera ya queda terminado lo que es el nacimiento espero de verdad les haya gustado la idea se deben realizar puedan vender en esta época del año Dios les bendiga y nos vemos en una oportunidad con ideas navideñas fáciles y económicas gracias